Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Acta de Contricción Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes con los que Él es ofendido. Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pecadores. Primer Misterio El anuncio del ángel a María y la encarnación del Hijo de Dios en su seno virginal Del Evangelio según San Lucas, del capítulo primero, del 26 al 38 A los seis meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven virgen llamada María. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo del Dios Altísimo. Y Dios, el Señor, lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. María respondió al ángel, Yo soy la esclava del Señor. Que Dios haga conmigo, como me has dicho. Jesús, el Hijo de María, es Dios mismo en medio de nosotros. Dios que toma nuestra carne humana, con todo lo que ello implica, para vivir a nuestro lado, para compartir nuestras penas y nuestras alegrías, para llenar nuestra vida de amor, de alegría, de esperanza y de paz, para enseñarnos a ser hermanos los unos de los otros, porque todos somos hijos del mismo Padre, que nos ama intensamente. Mientras rezamos la Cija de María de este primer misterio, tratemos de pensar en los sentimientos que este acontecimiento único en la historia suscitó en el corazón de María. En su fe, en su entrega generosa y confiada a la voluntad salvadora de Dios, en su amor de creyente, de mujer y de madre, y en lo que su sí significó y significa para la humanidad de todos los tiempos y lugares. Elevemos una oración a Dios por todas las madres del mundo que están esperando a un hijo, particularmente por aquellas que enfrentan dificultades de salud y por quienes están siendo tentadas de acudir al aborto. Oh Virgen María, te ofrecemos este primer misterio en honor a la encarnación de tu Hijo Jesús. Te pedimos que intercedas por nosotros para que consigamos el don de una profunda humildad. Señor Jesús, te pedimos que nos ayudes a mantener una actitud humilde, sencilla y obediente como lo hizo María, que podamos escoger siempre el bien y que aceptemos con fe y confianza la voluntad de Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, Madre de Dios, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María, Madre de Gracia Madre de Misericordia defiéndenos de nuestros enemigos y amparanos ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados sálvanos del fuego del infierno y guía todas las almas al cielo especialmente a aquellas que necesitan más de tu misericordia Amén Segundo misterio La visitación de María a Santa Isabel del Evangelio de San Lucas capítulo 1 del 39 al 45 Unos días después María se dirigió presuros a la montaña a una ciudad de Judá entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel Cuando Isabel oyó el saludo de María el niño saltó en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo y dijo alzando la voz Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Tan pronto como tus saludos son en mis oídos el niño saltó de alegría en mi seno Dichosa tú que has creído que se cumplirán las cosas que ha dicho el Señor María fue a visitar a su prima Isabel luego de enterarse de que Isabel que había pasado más allá de su edad fértil estaba embarazada Aunque María también estaba embarazada hizo el viaje para pasar tiempo con su prima y compartir la alegría de Isabel Puede ser difícil para nosotros salir voluntariamente de nosotros mismos y estar presentes a las necesidades de nuestro prójimo especialmente teniendo en cuenta todo lo que llevamos en nuestras propias vidas sin embargo María nos sirve de ejemplo Gracias María por tu corazón servicial y tu amor fraterno y atento por este misterio de la visitación enséñanos a imitarte y a darnos como tú con amor y alegría para el bien de nuestros hermanos Pedimos en este misterio por todos los padres para que tengan la valentía de educar a sus hijos en ser serviciales por amor a Dios y al prójimo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh Jesús mío perdona nuestros pecados sálvanos del fuego del infierno y guía todas las almas al cielo especialmente aquellas que necesitan más de tu misericordia Amén Tercer misterio el nacimiento del Hijo de Dios del Evangelio según San Lucas capítulo 2 del 6 al 12 Mientras estaban en Belén llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa en la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de claridad y quedaron muy asustados pero el ángel les dijo no tengas miedo pues yo vengo a comunicarles una buena noticia que será de mucha alegría para todo el pueblo hoy en la ciudad de David ha nacido para ustedes un salvador que es el Mesías y el Señor miren como lo reconocerán hallarán a un recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre Jesús nos sorprende desde su primer día desde el momento del nacimiento todo un Dios se hace pequeño entre los hombres y quiere nacer en un pobre pesebre rodeado de miseria Jesús viene sin pretensiones sin grandezas sin soberbias Él que podría presentarse grandioso y rodeado de bienes prefiere hacerse necesitado prefiere tomar el último puesto Él que podría venir con fuerza y haciendo ruido viene hasta nosotros prudente y callado se ofrece desde el primer día desde la humildad y la sencillez todo un Rey descansando la incomodidad de un establo el nacimiento de Jesús nos invita a vivir con la emoción y la intensidad de los pastores todos los momentos de encuentro con Dios con su nacimiento Jesús nos muestra un Dios que no sea revelado a los sabios ni entendidos sino a los humildes a los de corazón sencillo en este misterio no queda una sola rodilla sin doblarse ante la cuna un gesto de adoración nadie se quede sin ver los ojos del divino niño que miran lejos como queriendo ver uno a uno todos los pueblos de la tierra Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan donde cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la vida la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia defiéndenos de nuestros enemigos y amparanos ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh Jesús mío perdona nuestros pecados sálvanos del fuego del infierno y guía todas las almas al cielo especialmente aquellas que necesitan más de tu misericordia Amén Cuarto misterio la presentación de Jesús en el templo del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 2 del 22 al 35 cuando se cumplieron los días de la purificación de María según la ley de Moisés llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor como está escrito en la ley del Señor todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones conforme a lo que se dice en la ley del Señor y aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel y estaba en él en el Espíritu Santo le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor movido por el Espíritu Santo vino al templo y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo ahora Señor puede según tu palabra dejar que tu siervo se vaya en paz porque han visto en mis ojos tu salvación la que has preparado a la vista de todos los pueblos luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él Simeón le bendijo y dijo a María su madre este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción y una espada te atravesará el alma a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones Virgen María te ofrecemos este cuarto misterio en honor a tu obediencia a la ley de Dios te pido que nos consigas del Señor Jesús un verdadero deseo de agradarle siempre te pedimos por todas las intenciones personales de quienes estamos rezando este santo rosario y por la iglesia militante nuestro querido Papa nuestros obispos y sacerdotes para que siempre sean iluminados por el Espíritu Santo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de gracia Madre de misericordia defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados sálvanos del fuego del infierno y guía todas las almas al cielo especialmente aquellas que necesitan más de tu misericordia amén quinto misterio el niño Jesús perdido y hallado en el templo evangelio según San Lucas capítulo 2 del 41 al 52 los padres de Jesús iban cada año a Jerusalén para la fiesta de la Pascua y así cuando Jesús cumplió 12 años fueron todos allá como era costumbre en esa fiesta pero pasados aquellos días cuando volvían a casa el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta pensando que Jesús iba entre la gente hicieron un día de camino pero luego al buscarlo entre los parientes y conocidos no lo encontraron así que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí al cabo de tres días lo encontraron en el templo sentado entre los maestros de la ley escuchándolos y haciéndoles preguntas y todos los que le oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas cuando sus padres le dieron se sorprendieron y su madre le dijo hijo mío ¿por qué nos has hecho esto? tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia Jesús le contestó ¿por qué me buscabais? no sabéis que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre pero ellos no entendieron lo que les decía Jesús volvió con ellos a Nazaret donde vivió obedeciéndolos en todo su madre guardaba todo esto en el corazón y Jesús seguía creciendo en cuerpo y mente y gozaba del favor de Dios y de los hombres algunas veces también Jesús se nos pierde de nuestras vidas en las situaciones difíciles o en los momentos de tristeza y soledad nos sentimos vacíos porque hemos perdido a Jesús o simplemente porque nosotros mismos lo hemos excluido de nuestras vidas ofrecemos este misterio por todos los jóvenes que andan perdidos que no han encontrado aún el amor de Jesús en sus vidas que se dejan llevar por esta sociedad tan fría y falta de valores Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve Dios te salve llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María madre de gracia madre de misericordia defiéndenos de nuestros enemigos y amparanos ahora y en la hora de nuestra muerte amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados sálvanos del fuego del infierno y guía todas las almas al cielo especialmente aquellas que necesitan más de tu misericordia amén recemos un Padre Nuestro por las intenciones del Papa Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén vamos a rezar tres Ave Marías pidiendo por las virtudes teologales Dios te salve María Hija de Dios Padre Alcánzanos Señor a la virtud de la fe llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Madre de Dios Hijo Alcánzanos Señor a la virtud de la esperanza llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Esposa de Dios Espíritu Santo Alcánzanos Señora la virtud de la caridad llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén un gloria al Padre en honor a la Santísima Trinidad Dios te salve María templo y sagrario de la Santísima Trinidad gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Letanías a la Virgen Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo óyenos Cristo escúchanos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santísima Trinidad un solo Dios ten piedad de nosotros Santa María ruega por nosotros Santa Madre de Dios ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros Madre de Cristo ruega por nosotros Madre de la Iglesia ruega por nosotros Madre de la Misericordia ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia ruega por nosotros Madre de la Esperanza ruega por nosotros Madre Purísima ruega por nosotros Madre Castísima ruega por nosotros Madre Siempre y Virgen, ruega por nosotros Madre Inmaculada, ruega por nosotros Madre Amable, ruega por nosotros Madre Admirable, ruega por nosotros Madre de un buen consejo, ruega por nosotros Madre del Creador, ruega por nosotros Madre del Salvador, ruega por nosotros Virgen Prudentísima, ruega por nosotros Virgen digna de veneración, ruega por nosotros Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros Virgen poderosa, ruega por nosotros Virgen clemente, ruega por nosotros Virgen fiel, ruega por nosotros Espejo de justicia, ruega por nosotros Trono de la sabiduría, ruega por nosotros Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros Vaso espiritual, ruega por nosotros Vaso digno de honor, ruega por nosotros Vaso de insigne de devoción, ruega por nosotros Rosa mística, ruega por nosotros Torre de David, ruega por nosotros Torre de marfil, ruega por nosotros Casa de oro, ruega por nosotros Arca de la alianza, ruega por nosotros Puerta del cielo, ruega por nosotros Estrella de la mañana, ruega por nosotros Salud de los enfermos, ruega por nosotros Refugio de los pecadores, ruega por nosotros Consuelos de los migrantes, ruega por nosotros Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros Reina de los ángeles, ruega por nosotros Reina de los patriarcas, ruega por nosotros Reina de los profetas, ruega por nosotros Reina de los apóstoles, ruega por nosotros Reina de los mártires, ruega por nosotros Reina de los confesores, ruega por nosotros Reina de las vírgenes, ruega por nosotros Reina de todos los santos, ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros Reina de la familia, ruega por nosotros Reina de la paz, ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos signos de las promesas de Cristo Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor, Amén Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos, gemiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelva a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos signos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.